La película dominicana Cocote del director Nelson Carlos de los Santos Arias ganó la competencia oficial del género ficción del 58º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. El fallo fue entregado por el jurado para la competencia oficial en la categoría ficción después de analizar las diferentes películas que participaron en el festival que se realizó entre el 28 de febrero y el 5 de marzo. En la película conviven el blanco y negro y el color, el digital y el fílmico, la imagen cuidada y la precaria, lo tradicional y lo moderno. Su columna vertebral narrativa sigue el regreso de un hombre negro que trabaja como jardinero al seno de su comunidad para asistir al entierro de su padre que ha sido asesinado. Cocote rompe todos los bordes con un sorprendente registro etnográfico y empleo de actores no profesionales que ofrecen un efecto de autenticidad pero no se deja aprisionar en ninguna frontera. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.